¡Fuera minera de nuestra frontera! ¡Fuera minera de nuestra frontera! Ambientalistas y pobladores de Asunción Mita y Metapán demandan el fin de la contaminación en el lago de Guija, un humedal cuyas aguas comparten frontera Guatemala y El Salvador. Al acuífero llegan las aguas del río Ostúa, que proviene de suelo guatemalteco y en cuyas cercanías opera la empresa minera canadiense Bluestone Resort. Los ecologistas, apoyados en investigaciones de campo, sostienen que la transnacional elimina desechos que contienen metales pesados que bajan hacia el lago. En declaraciones a expediente público, Johnny Barrera, miembro del Comité Permanente de Asunción Mita, Guatemala, ve la inversión de la mina como amenaza a los recursos naturales. Empiezan a utilizar 8 toneladas y media de cianuro. Lo que equivale a 187 quintales de cianuro al día. Imagínense esa cantidad de químicos que venga a parar aquí al lago de Guija. El proyecto Cerro Blanco está ubicado en Asunción Mita, departamento de Jutiapa, en Guatemala, donde la empresa canadiense interviene desde el año 2007. Expediente público solicitó una opinión a la subsidiaria canadiense, la empresa Elevar Resource, quien respondió que tramitarán nuestra pregunta, diciendo que responderemos lo más pronto posible. Sin embargo, nunca se obtuvo esa respuesta. La empresa canadiense, a través de su dossier al público, anunció que calcula extraer 2.6 millones de onzas de oro y 10.6 millones de plata. Pero ese trabajo requeriría 8 toneladas diarias de cianuro, según estima una investigación de la bióloga Magali Arresis, que fue publicada por la Universidad de San Carlos de Guatemala, la USAC. Por su parte, Vidalina Morales, la lideresa salvadoreña de la Mesa Nacional frente a la minería metálica, insiste a expediente público la importancia de defender los recursos naturales a toda costa. Nosotros y nosotras somos defensores y defensoras de la vida. Claro, esto cuesta caro, ¿verdad?, para muchos y muchas, que a lo largo de la historia en el mundo se han dedicado a defender la vida, a defender los derechos humanos. El acuífero, que tiene una superficie de 45 kilómetros cuadrados, alberga una rica biodiversidad, un importante valor patrimonial cultural y es refugio de aves migratorias, entre otras especies. Los ecologistas afirman que Bluestone Resource prevé dos instalaciones de almacenamiento de desechos mineros, que técnicamente son conocidos como relaves filtrados. La empresa, a través de su subsidiaria guatemalteca, referenció a expediente público la información oficial sobre sus obras, donde promete respetar el medio ambiente y cumplir los estándares internacionales en materia de sostenibilidad. La mesa permanente contra la minería metálica de El Salvador alertó sobre la pasividad de los gobiernos del Triángulo Norte Centroamericano ante la llegada de compañías mineras que prometen respetar el medio ambiente. Las organizaciones insisten que no descansarán en rechazar proyectos extractivistas que ponen en riesgo la calidad del agua en una región que empieza a sufrir estrés hídrico.